Margarita fue una de las primeras estudiantes de la Universidad de Magallanes en inscribir a su hijo en el jardín infantil que prontamente abrirá sus puertas. La joven que debió congelar sus estudios de terapia ocupacional en 2018 podrá retomar con tranquilidad su carrera. Es como una buena oportunidad para todos los estudiantes y nos facilita mucho más el poder ser padre y también el poder estudiar tranquilo, más que nada eso. Con la seguridad de que va a ser un buen jardín, una buena infraestructura, súper bonito. Situación similar es la de Camila Agüero, madre de una hija de un año y que está pronto a iniciar su práctica de fonoaudiología. Para mí significa harto porque yo este año empiezo a hacer mi práctica, entonces por ese tema me facilita más las cosas de traerla para acá y tener tiempo libre igual de que ella no esté solita o dejarla con alguien encargada. Más fácil me queda más cerca y para terminar mis estudios igual y no dejarlos tirados como pasa de repente. Desde la Junji encargados del proceso de inscripción aclararon que el jardín que funcionará en la sede central de la UMAC es abierto a todos los interesados sin importar si corresponden a estudiantes o funcionarios de la casa de estudios. En este minuto nosotros estamos haciendo esta difusión focalizada acá en la Universidad de Magallanes. No obstante, los jardines Junji son para todos y todas quienes estén interesados en ingresar al jardín. Es un jardín abierto a la comunidad magallánica finalmente. Es un jardín de Junji y cuyos criterios de selección también son todos los utilizados para todos los jardines Junji. ¿Cuáles son esos criterios de selección? Este año tenemos como uno de los principales criterios de ingreso el tramo del registro social de hogares. Entonces es importante también que la comunidad sepa que tiene que tener aplicado su registro social de hogares correspondiente en donde el sistema va a seleccionar obviamente a la población que esté como bajo el 60% de vulnerabilidad junto con otros criterios más de selección como el ser madre trabajadora, madre estudiante en este caso, pertenece a algún pueblo originario y hay muchos otros criterios también que se suman y que en el fondo van haciendo que se designe una cierta prioridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!